Soy una voz juvenil Que canta su gratitud A este largo y fino Guánuco querido Soy una voz juvenil Que canta su gratitud A este largo y fino Guánuco querido Al bello Valle del Pilco Paraíso sin igual Donde he nacido Que dicha tan grande Al bello Valle del Pilco Un paraíso sin igual Donde he nacido Que dicha tan grande Le canto con mucha fe Con cariño y emoción Bellas melodías Nacidas del alma Le canto con mucha fe Con cariño y emoción Bellas melodías Nacidas del alma Un reino sentimental Con la más dulce ilusión Que todos lo canten Como yo lo canto Un reino sentimental Con la más dulce ilusión Que todos lo canten Como yo lo canto Como yo lo canto Sin vergüenza ni temor Con orgullo y con honor Cantaré por siempre Con fuerza y coraje Sin vergüenza ni temor Sin vergüenza ni temor Con orgullo y con honor Cantaré por siempre Con fuerza y coraje Acaso una molisa Un triste yaradí Y su alegre canchoa Expresión del pueblo Acaso una molisa Un triste yaradí Y su alegre canchoa Expresión del pueblo Solo así defenderé Mi noble identidad Que se va perdiendo En la indiferencia Solo así defenderé Mi noble identidad Que se va perdiendo En la indiferencia Esta mi voz juvenil Poco a poco crecerá Cantemos, bailemos Llenos de alegría Esta mi voz juvenil Poco a poco crecerá Cantemos, bailemos Llenos de alegría Aunque muy joven mi corazón Hoy mi terruño Por ti sea giganta Con este beso Re la expresión El alma mía Por ti se levanta Yo te prometo Juanuco lindo Cantarte siempre Con toda la vida Quizás un día Llenes de los coros eternos Seguirán cantando Aunque muy joven mi corazón Hoy mi terruño Hoy mi terruño Por ti sea giganta Con este beso De la expresión El alma mía Por ti se levanta Yo te prometo Juanuco lindo Cantarte siempre Por toda la vida Quizás un día Llenes de los coros eternos Seguirán cantando Oye mi terruño Oye mi terruño Oye mi terruño Cuidados